Roger Rabbit, El Conejo Pajín Osea la vi de chiquito viste y no me acordaba Hay películas que el tipo ya no me dice el nombre y recién ahora de grande la estoy descubriendo como se llaman boludo Película que tenia que ver de los 80 ¿Cuál? Todas las volver del futuro, todas las de Star Wars La de verdad de futuro las vi, la de Star Wars, algo me vas a matar pero no me gustaron Hook, teni que ver ¿Cuál? Hook ¿Así como suena? Si, H-O-O-K Si, Gancho, por Garfio Claro boludo, es la historia que Robbie Williams es Peter Pan que se hizo viejo Es muy buena boludo Total Pará, ¿Cómo se escribe? Que judio me pareció otra cosa H-O-O-K H-O-O-K Aguante Rufio boludo Los Goonies, tenes que ver Los Goonies Cuidado Hércules, vigila Elige un punto de descenso para tu equipo Porkis 1, 2 y 3 Jajaja ¿Te acuerdas de Porkis boludo? Que buena P- Si boludo, en esa Cuando éramos pendejos no habías una teta pero ni en pedo, viste? Entonces, la única película que podías ver es una de esa o una de... Perdón De la vieja, esta ¿Cómo es que se llama la vieja de acá? No sale el nombre La Coca La Coca La Coca Yo te voy a contar lo que hacíamos nosotros con mi hermano Agarrabamos Yo me subía al techo Mi hermano estaba con la microafinación de la televisión Están cajendo eh Yo me colgaba del techo y empezaba a mover la ventana, la antena Y mi hermano decía Sintonía fina, pa Si, sintonía fina, boludo Si, habré tenido que mover la antena cerca de casa, boludo, si habré tenido que mover la antena No, tiro, tiro Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar Estoy extraño ese momento de que ibas afuera y movía la antena, boludo Después te vendía en la ferretería una turbinita que se le ponía el cable y agarraba a 14 pero como trompada, boludo Si, hola Boludo, vas largando sangre, boludo, abu Si, estoy con hemorroida Me está saliendo sangre, boludo En serio, eh Mira, 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 mira Ojo, ojo, que hay uno, esperen, esperen Ahí, atrás del árbol, eh No se le promete Si haces eso de aquí También le dispararé Ay, me matan detrás Soldado enemigo cerca Segando la paz No, lo maté, boludo, con la granada Qué flash Estando ciego No, y otro, y otro No, ya sé, pero maté a uno con la granada Estando ciego, boludo Ah, ahí viene otro más, eh Ay, mira, voy a mostrar Cervar Silencio Encontrastré a todo el objetivo Adiós otro Bien, 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 bien A ver ahí Pierdo sangre todavía A ver No 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 Se te cerró Se te cerró Se te cerró La hemos reído, ¿verdad? La hemos reído La, retro La retro Ahí cayó uno, mira Por acá Llego el trasero, eh Llego el trasero Vienen, eh De dónde están tirando No sé De acá arriba Ahí están sacudiendo Ahí lo dejó un tiro Pera, va Marcalo, marcalo Ahí te voy a... te voy a curar, eh Pero ahí me pongo placas De acá ¿Está safe? Si ¿Vieron que mal ha sido una de las estrellas, pero tipo como animada? No, es... Ah, en verde Si, pero me pareció... Me pareció que la comunidad de Star Trek, por lo que vi... Atrás tuyo, atrás tuyo A mi? No, acá hay una igual, acá abajo La carpa acá abajo está ¿Dónde morí yo? Ahí la viste eso ¿Qué pasó hoy con la comunidad de Star Trek? No, como que pareciera que la comunidad de Star Trek Dicen que no le gustó demasiado Yo no la vi todavía, tendré que verla El trailer, vale Yo tampoco, yo... Yo vi que se estaba para hacer Pero no le preste mucha atención Si, tampoco A mi Star Trek no me va a gustar La otra vez la hablamos, era... Bueno Esta es la contra de Star Wars El que le gusta a uno no le gusta la otra Mi Star Trek no me bunga Mi Star Trek! Mi Star Trek! Mi Star Trek está acá Mi Star Trek está acá Es más, lo único que me llamaba es estar... Fue un fuego, boludo. Hijo de puta, boludo. No hablaba de buscar que ni su... Está al lado de un frente, el chabón. El otro, ¿eh? ¿Sabés lo que hacía yo? Teníamos... Teníamos un amigo que el padre era medio pajín. Ah. Y tenía una colección de playboys, viste, de revistas. Papel. Uy, se la dejaban estar bien atrás, boludo. No, entonces esperábamos... Esperábamos que el chabón se vaya a laburar. Y pues le vandalizábamos... Claro, le vandalizábamos el placar todo mal al chabón, boludo. El equipo teníamos que estar bien en el orden para que... Para que no sospeche. Ah, me bajo en el aire. Igual lo mató otro, ahí vamos. Con ese 6. Si tenías un montón, le hubieran afanado uno. Pero quizás que se iba a dar cuenta. Ah, boludo. Esa época tenía una... Esa era como... Tenía un lingote de oro, boludo. Si perdías eso, eras un pelotudo, boludo. Cayó uno acá, ¿eh? No creo que lo tendrían... Esa era bastante... Bastante pajín. Todo acá, ¿o? No. No. Una coña. Ay... Policía. Atrás, aguá, atrás. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí va. Ahí va. Ahí cae, ahí cae. Ahí cae, ahí cae. Ay, la rea. No. Eso le pegué, boludo. Qué paje. Qué paje. Estoy mirando en la... En la edición de... Cómo se llamaba? La enana que estaba con Porcel también. Cómo lo tengo de hijo a ese, boludo. Gaby, vos te tenés que acordar, boludo. La enana que estaba en las películas de Armé y Porcel. La enana, cómo es que se llamaba? Una rubia. Divina gloria. Ahí me acordé. Divina gloria. Uh. Mate, ahí, mate. Lo estoy haciendo mirar. De todo, man. No, no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando... Nosotros teníamos un diariero... Me escucha. Me escucha de uno. Me escucha de uno. Acá, acá arriba. Ahí en violeta. Infantería, por allá. Acá. Alta puteada me rejó, boludo. O que no sé, carajo, pues. No, fue como una cosa. Uh, acá, 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 acá. Bien, bien. Yo tengo uno que me está siguiendo, caballos. Me tengo placos. Hijos de puta. Están todos enfrente. Ahí cae otro, eh. Ahí les cae otro. Ah, le re toro a ti. Ah, le re toro a ti. Para ti. Ah, mirá quien me bajó del otro lado. Acá. Teníamos un diariero que era re copado. En negocheado. Cuando yo vivía de vacaciones. Se llamaba El Cuervo. Le decíamos El Cuervo. Borrubi, apellido. Y el chabón nos vendía con carpa a la revista picante de la época, de la década del 90. El primer traficante de Nopor de la historia. Ah, estaba acá. Bate a uno o a otro. Yo después cuando me hice más grande tenía. ¿Y cómo la escondía sin que sus viejas se dieran cuenta? Ah, ahí voy a contar justo de esa mierda. ¿Te daban cuenta, bolud? ¿Y qué te van a decir, bolud? Ah, yo te iba a contar justo de eso. Cuando era más grande. A los 18. Empecé a laburar. Y... Ya había DVD, viste. Y se empezaron a vender los DVD truchos. A los 18. Mi primer sueldo fue para una película. Mi primer sueldo fue para una película. A los 18. A los 18. Fue mi primera paja. A los 18. Me compré un bajo con el primer sueldo. Ah, bueno, pero bueno. No, ahí. Ahí en la fábrica se trafica. Había uno o un... Ahí cae uno, ¿no? A los 18. Había uno que tenía un videoclub leandestino. A ver... A ver... Carada, ¿dónde está, boludo? Alguien tirado a la jajara. Ahí la mate. Pero... Uy, ahí viene, viene acá. Nooooo. Mierda, boludo. Siempre estaré en el centro, maldito. ¡Hijos de puta! Estan re prendidos todos, están re cajidos ¿Qué pasó con el vendedor? Y el chabón me traía... Te la alquilaba o te la vendía, a 10 pesos me acuerdo Si, si Osea en esa época ganaba 500 pesos Para que te hice una idea Claro Y una peli valía a 10 El chabón me traía toda la semana, me traía el estreno Yo me lo voy a decir algo después Llegué a tener 300 o 300 películas más o menos Y las presté boludo Las presté y... Este pelasín si es molado Este pelasín si es molado Ustedes se dieron cuenta Ustedes se dieron cuenta que... Estamos en... Me vine a matar Estamos en... Mátate boludo Hay otro vía al monte Si, voy por el Y lo tenés vos Lo tenés vos eh No, que decía Estamos en... Un momento de la historia En el que si tocas una puerta Un picaporte Literalmente te tenés que meter en una cámara En una cámara de contaminación ¿No? Si Y el chabón que te alquilaba las películas no por Cada vez que tenía que recibir un casé todo lecheado No Ese chabón de ser inmune Hasta la radiación más o menos Hijo de Dios Chao Encima te agarraba la caja La caja del casé gracias Dos pesos viste Y vos le pagabas No sabías si vos Habías... Habías sacado el casé de la videocasetera Estaba enchastrado No No Eres muy joven No, me pergabolo Estás loco Ibas... Ibas al video viste Y pasabas haciéndote el boludo Por la... Por como que... No te diste cuenta Que entraste por ahí Si Sentías que era una misión de espiedad Boludo Claro Y veías de re ojo viste Y mirabas todos los títulos Ah boludo Como... Por que cayó la bomba Claro boludo Era como... Yo me acuerdo que éramos como cazadores viste Y íbamos despacito Y íbamos paseando Como que íbamos a ver a todos los títulos Estoy cobre acá eh Voy A ver si llego No sé si llego Ay Ay Estaba por curar boludo Ay se cobre Eh... Me acuerdo que íbamos La revivían para buscar a aquel hijo Es que... Es que... Es que... Era como una experiencia de cazadores Me acuerdo que íbamos caminando por... Por la góndola Claro... Íbamos caminando por la góndola Y mirábamos de refilón Íbamos preseleccionando el título viste Y después te acercabas al cajero y le decías ¿Vos la tenés? ¿Vos la tenés? Sexto infernal número 10 Ay dios mío Yo era... Yo era el socio número 8 del videoclub mío Imaginate Abonado... Vitalicio era Están cayendo eh Son dos Uy... ¿Qué es esto? Ah no La lleva aquí a... Alta caja de herramientas Me acuerdo otra vez también boludo Que voy a... A un taller mecánico No... No... Ahí estaban todos los puestas viste No... Mira lo que hay ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muchas gracias por ese rayazo ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Gracias, gracias Dejó un tiro eh Que ese güe... Volvió... Volvió el hijo pródigo Volvió el hijo pródigo Y estaba perdido por los senderos de YouTube boludo Algún día tenía que volver Está ahí atrás Está ahí atrás ¿Cómo andas? Muchas gracias... Muchas gracias a vos Y a los... Valientes que se han sumado A la aventura de venir a saber Qué carajo estaba pasando acá Los voy a poner en contexto un poco Estábamos contando... A ver si alguno... Igual no sé Tal vez ustedes son demasiado jóvenes Estábamos contando la historia De cómo nosotros En la década del 90 Para sintonizar un contenido poco... Digamos... De adulto Poco adulto Sí, poco moral Por decirlo de alguna manera No sé No contiene Claro... Nos subíamos al techo de nuestras casas A mover la antena Mientras otro gritaba Si había señal o no O cómo utilizábamos nuestras técnicas de cazador Para darle vuelta a las góndolas del videoclub Y después poder dar la indicación precisa Al... 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 Al dependiente de la tienda, ¿no? De cuál era el objetivo que habíamos focalizado Yo creo que ahí entrenábamos nuestras mayores dotes de cazadores, ¿eh? Éramos... Bueno, termino la historia Sí, termino la historia Sí, sí De almanaque no por... Tremendo, boludo ¿Sabes lo que era eso? Era... Cuando me lo dio, no sé... Tendría, no sé... 12 Era como tener... Boludo... Al otro día... La... La llave y la fábrica de chocolate Ah... Lo que no contás... Al otro día... Iba a coger el culo para afuera, ¿eh? Lo que no contás... ¿Cómo hacían cosas los viejos, boludo? Lo que no contás es la parte de la historia En la que tu viejo al otro día te llevaron al hospital Porque quedaste apalancadísimo, ¿no? No, te cuento todo... La caja me la encontró mi vieja Y me agarró una vuelta y me dijo, ¿viste? Me dice... Che, ¿qué hace con esas cosas? Me dice... No te lo digo por vos Te lo digo por tus hermanos Porque yo tengo mis tres hermanos Son más chicos que yo, ¿viste? Y a uno le llevo 12 O sea que te imaginarás que tenía... No tenía muertos Y después llegó mi viejo y me dijo que se la prestara... No... No... Y después... Después escuchate esta... Después cuando yo era más grande y que laburaba en el chino Era unos 10... 12 años Cuando me fui a mudar... Cuando me mudé con mi señora en realidad... Si... Eh... Conseguimos un chabón que vendía los DVD... En cantidad... Ok... Baja el por mayor... Entonces... No, no, no... Entonces, ¿qué pasaba? Se me ocurrió vender DVD, boludo Claro Ah, bueno DVD trucho, ¿viste? Película Yo la voy a dar en una fábrica Ahora cuando sale un lobby termina, ahí estoy Ah, bueno, ya... Mandamos al lobby, mandamos al lobby Vale Bueno, el tema de la estática... Nosotros con mi hermano éramos un dúo... Pero un dúo terrible... Éramos profesionales... Yo me paraba en el techo... Movía la antena... Siempre apuntando... En esa época vivíamos en la matanza... Y la técnica era... Apuntar la antena... La flecha de la antena... Ah, pero... Lo voy a contar que están los chicos acá... Lo cuento rápido... Así lo... Y ahí seguís vos algo... Dale... Nosotros teníamos la técnica suprema... Porque obviamente la antena... Cuando estaba bien... Que sintonizaba bien los canales de aire... Tradicionales... La antena apuntaba... Hacia... ¿Sí? Hacia Calfurcura... Y Reconquista... ¿Sí? Pero si vos querías sintonizar... Contenido... Prohibido... Tenías que apuntar la antena... Hacia Crovara y San Martín... Nada de eso... Al sur... Exactamente... Te doy más coordenada... Yo la tenía más extrema todavía... No sé si ahí me escuchan... Sí, sí, se escucha... Sí, sí... Para que... Para que te agarre contenido... Joya... Tenías que... Poner doble antena... ¿Por qué? Como vos decís... Para Calfurcura y coso... Ahí... Ahí te agarraba Canal 11... Canal 13... Pero para que te agarre Canal 2... Tenías que apuntar para el sur... Claro... Se ponían dos antenas... Una mirando para cada lado... Y las dos antenas... Hacían como... Un super radar... Y se veía... Estoy buscando una foto de la antena... Estoy buscando una foto de la antena... Como teníamos nosotros... Exactamente la misma... Está todavía... La usan... La usan para agarrar... La televisión digital abierta... La TVA... Es parecida... Que aparte estoy buscando el mismo modelo... Para que se vea... Cuál era la que teníamos nosotros en casa... Nosotros teníamos... En forma de flecha... Tenía forma de flecha... Exactamente... Acá está... Es esta... Exactamente esta... A ver... Imagen... Pestaña nueva... Así la pongo acá en el directo... Tenemos... Tenemos... Porque mi hermano sigue viviendo ahí... O sea... Exactamente... Esta antena... Esta antena... Bueno... Esta antena... Se apuntaba... Si se apuntaba a Coroval de San Martín... Veías Venus... Si... 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 ¿Qué pasó? Mañana... Mañana voy al taller... Y te mando la foto de la antena... Que en la casa de mi vieja... Está puesta todavía... Se... Quedó... Que quedó... Ahí... Y... Qué... No termino la historia... Se me ocurre... Se me ocurre grabar... Entonces que hacía yo... Pasaba la lista por la fábrica... Todos me pedían películas... la mayoría de pedía no por también tipo grande la onda la onda cuál era no porque en ese momento había ya un poco de internet donde voy a conseguir contenido viste entonces los grandes hacían esa de comprar y vivir entonces la onda que cuál era los chabones me pedían yo las copiaba las copiaban con una pc y les vendía las que yo compraba digamos se ha recomprado y vendía claro una vuelta me encargamento 50 películas todas no por todo mal y quedó en mi casa le digo a mi germu mira que estas películas son viste para para unos muchachos y bueno pasa nada estaban ahí tiradas viene mi suegra y no sé por qué no va a limpiar justo donde estaban todas las películas tipo abre el manojo y estaba toda la chicholina sedienta la chicholina sedienta triple bucac las tortugas pinjas estaban todas esas te acordás de las tortugas pinja men para que me pudre y cambié de arma boludo todavía tenés la cara de donatello con todos los ojos salido para afuera no para que le voy a mandar a valen la captura de de google eso si la buscas en una de estas páginas que no hay que meterse chicos eh no hay que meterse no hay que meterse no hay que meterse la cara de donatello todo transpirado eh no hagan nunca lo que yo hice no lo hagan nunca que hijo no sé ahí me puse el volks boludo a ver si al usarlo se desbloquea seguramente va a ser una mierda el arma como la tengo eh pero la voy a levelear la voy a levelear porque la voy a poner le voy a renombrar voy a llamar volks 80 pesos la vende che mercadolibre jajaja que chavones hijo de los 80 pesos pero las tortugas pinjas es un clásico hasta el día de hoy boludo si vos buscas taringa y si boludo ahí se los estoy mandando a los chicos le rinden tributo men le rinden tributo a las tortugas pinjas es como una es una religión boludo de las tortugas pinjas anda en 144 pales en ntcc no anda esa película los chicos ni saben que es eso que mira boludo que locura men que locura que buena época boludo que inmoralidad que hijos de puta todos ustedes me dan asco no gabi que no mal que el canal era family friendly si si ah bueno pero era family friendly porque estamos en el canal de de andy el canal de andy es una persona muy correcta viste se respeta el momento ah si si no pero digo por vos no mi canal no es family friendly quien dice mi canal family friendly jajaja o sea aparte no estamos hablando de nada que no sea un proceso natural hormonal hormonal estamos haciendo un estudio sociológico acá si vos lo ves como algo malo porque sos un degenerado de mierda hermano